Econer, energías renovables, paneles y termos solares, soluciones para empresas, campos y hogares. No te quedes sin energía. Conocé nuestros kits solares. Visítanos en econer.com.ar La verdad es que hemos puesto al hombro toda la campaña de inscripción en la vacunación. Sabemos que muchas vecinas y vecinos no tienen acceso a internet, se les complica mucho el acceso por ahí a la página web a donde hay que inscribirse. Así que bueno, nos hemos dispuesto a ir casa por casa en los barrios, a sumar instituciones, clubes, sociedades de fomento y a dejar algunos puntos fijos y también móviles en las puertas de los bancos, en las puertas de los supermercados. Realmente estamos seguros que la vacunación es la única esperanza que tenemos de salir adelante. Nosotros en Campana tenemos inscriptos alrededor de 15.000 vecinos. Es un universo muy grande que falta inscribirse a la vacunación. Por eso estamos convencidos que tenemos que generar todas las herramientas para poder salirlo a buscar. El tema de la vacunación lamentablemente se ha politizado mucho, con mucha irresponsabilidad desde distintos sectores. Entonces hay incertidumbre, hay mala información y es muy importante estar cerca de la gente para llevarle información certera, para llevarle tranquilidad, para llevarle el Consejo Médico. Y en ese sentido Rubén Romano realmente se ha puesto al hombro una campaña incansable. Su mensaje y su voz tiene otro valor porque es un profesional médico muy respetado por todos. Pero después todos los que formamos parte de este proyecto político que quiere que la campaña del presidente, el gobernador de vacunar a las argentinas, los argentinos, los bonaerenses pueda salir adelante porque mejorar el comercio implica que estemos vacunados, mejorar la industria implica que estemos vacunados, recuperar el trabajo implica que estemos vacunados. La presencialidad escolar implica en gran medida que avancemos en la vacunación. Entonces volver a tener una vida lo más normal posible está muy ligado a que tengamos a nuestro pueblo inmunizado. Es un trámite con datos absolutamente personales, con información personal, en donde el turno se recibe personalmente en el mail y en el teléfono que se consigna a la hora de inscribirse. Cualquiera lo puede hacer desde su casa, cualquiera lo puede hacer desde su celular y si alguien necesita ayuda nosotros estamos por las distintas vías. Nos pueden contactar en nuestras páginas web, en nuestras oficinas de bloque, en los puntos fijos en la calle o en el barrio los días que dispone el cronograma de salidas de barrios que tenemos. También en las instituciones estamos haciendo un trabajo fuerte con los gremios para que cada fábrica se convierta en un punto de inscripción. Capacitamos a los delegados para que sepan descargarse la aplicación e inscribir a sus compañeros. Así que la verdad es que tenemos un gran trabajo por delante, que la vacunación va a ser el tema de todo el primer semestre del año y que nosotros estamos convencidos que hay que ponerle el hombro para sacarlo adelante. Todas y todos los mayores de 18 años tienen que estar inscriptos. La vacunación es voluntaria, entonces inscribirse implica que uno presta su voluntad y que le informa al Estado que se quiere vacunar. Es muy importante para que se dispongan la cantidad de vacunas que nuestra ciudad demanda. Eso el Estado provincial lo sabe a partir de cuántas personas se inscriben. Todos y todos los mayores de 18 años se tienen que inscribir y después recibirán sus turnos por criterio de prioridad. En este momento, en esta etapa que se viene, a medida que vayan llegando las vacunas, los mayores de 60 y los grupos de riesgo son los que se vacunarán en el dispositivo provincial, como también los docentes y el personal policial de la policía bonaerense en el punto IOMA que va a funcionar en su TEBA. Llegó una nueva Internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva Internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red.